Música Fuertes aplausos también para recibir a Roxana Suárez y Sebastián Chávalo Gracias Música Música Ayer al ver la pasante convencí que no es posible volver y convencí que todo se ha terminado que somos sombras de aquel pasado Con cuanta pena miré lo que querí sería mi salvación pobre de mí y en estas dudas carribles de amada o nomada mis pasos volví Que pobrecita fue vieja y págica estaba sin grino su negro a tu ojos miraba la vida Si no el camiés se con ella pensaba que fue tan bella y que el mundo la olvida ¡Viva! ¡No fiesta que yo también he cambiado! Que dentro me he pido este ocado Que a veces pasa el más tarde pensar Hoy como todo ha puesto ya para mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!